muy buenas tardes mis grandes amigos de youtube pues aquí miren como ven la bendito sea dios la ayuda se está extendiendo realmente a personas que si lo necesitan en esta ocasión pues le toca al gran ángel que se llama brenda del canal de youtube su canal es ella está ahí ya la encuentran como brenda este queens of finets así la encuentran en el canal de youtube de hecho aquí en la descripción del vídeo voy a poner su link para que se agreguen con ella realmente yo admiro mucho esta chica por medio de sus vídeos porque pues es una chica que realmente está despierta espiritualmente ustedes ahora que la conozcan pueden ver sus vídeos y se puede dar en cuenta que ya está realmente despierta espiritualmente hay muchas cosas muy bonitas en ella y bueno pues vamos a hacer la entrevista aquí el señor como se llama usted yo me llamo jose asunción maldonado pérez y usted señora bueno miren este obviamente yo vine antes y les pasé a hacer una leve entrevista a ellos por obvias razones ellos me dicen que están enfermos los dos obviamente a esta edad si yo a mi edad que tengo como cuatro mil años ya estoy bien enferma y recuerden que yo soy bruja que bueno que les saqué una sonrisa a ellos porque ahorita que vine estaba muy deprimidos estaban muy tristes y este pero realmente cuando uno ya llega a cierta edad nos duele todo ya no funcionan las los nuestros órganos y es más triste cuando realmente no tenemos un trabajo fijo no tenemos un ingreso fijo y ahorita bendito sea dios ojalá y se extienda la ayuda para que muchas personas se animen a adornarles a estas personas que realmente necesitan la ayuda de que enfermedad padecen yo padezco de soy soy diabético hipertenso y por la por la diabetes ya me cayó el glucoma en mis ojos y estoy enfermo del corazón de los riñones y tengo una hernia que ya no me pueden operar por mi edad tengo 75 años padre santo imagínense imagínense y yo sé que qué padece qué bueno que todavía se animan a se animan a este ella qué bueno que se animan a cotorrear todavía que que salen este sonrisas qué bueno me da mucho gusto pero ella tiene me dijo cánceres tienes tiene 82 y está enferma de la depresión ya tiene 25 años con la depresión luego se siente muy angustiada o está llorando como ahora en la mañana no se quería parar quería que la llevara al doctor pero es de la depresión muy fuerte que tiene sí sí cierto este como les comenté yo hice un vídeo sobre el el hospital que está acá atrás no es hospital es un centro comunitario también acá arriba como les hice el vídeo se acuerdan que les hice ese vídeo chicos este 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 centro comunitario les debe de servir aquí a estas personitas por ejemplo ella que está malita de su depresión ahí pueden hacer muchísimas cosas los pueden incluir para hacer este manualidades y muchas cosas pero aquí realmente en este pueblo estamos olvidados sinceramente estamos olvidados y se les hace un atento llamado a las autoridades de aquí de san francisco de istapaluca para que vengan a ver ese centro de salud que supuestamente hicieron y ya tiene como tres cuatro años que está parado y ese ese centro de ese de ese centro comunitario les hace falta a estas personitas de verdad que necesidad ahorita ellos deberían de estar haciendo otras cosas pero miren están olvidados están olvidados y luego la gente aquí pues obviamente somos muy solidarios y como podemos les estamos echando la manita pero ellos se dedican a que se dedican ustedes pues nosotros íbamos a vender ropa usada que nos obsequiaban las personas pero ahorita pues ya me dijeron los doctores que no puedo cargar pesado ni hacer esfuerzos y mi esposa pues por la diabetes por la depresión que tiene y por su edad de 82 años ya se cae muy seguido entonces ya no hemos podido y ahorita con la enfermedad de la de la de esta si de lo del virus del virus y todo pues no podemos ya salir para nada no ahorita tengo mucho miedo porque me caí apenas y estoy bien mala de este brazo entonces me dijeron que también de aquí me puede hacer daño porque me lo pegaron si pueden ver la operación mire ella está operada toda la operación me duele como si se me fuera a abrir si y tengo tres hoyos ahí y es mucho miedo ahorita esto obviamente a ella a ella a ellos les da miedo ahorita todo esto que está pasando del dichoso virus ellos no pueden salir y su único recurso económico es vender ropa usada que les regalan entonces bendito sea dios que se apareció este ángel llamado brenda del canal de brenda queen of finets bendito sea dios brenda que te apareciste eres un ángel en su vida en sus vidas porque ahorita mira les mandaste un donativo y les mandaste la canasta básica que a ellos les cae de perlas de verdad aparte aquí mi gente es muy agradecida ellos son bien agradecidos ellos no pues como te puedo decir cualquier cosita que tú les mandes o le mande otro donador que salga ellos lo saben agradecer ellos no son malagradecidos y como les dije pues yo ya tengo planeado un vídeo especialmente para los donadores y ojalá quiera dios que salgan más donadores ahorita pues es muy triste y muy lamentable esta situación ellos están abandonados y no se vale porque a su edad ellos deberían de tener otras labores que realmente no les afecte ellos no les debe afectar y ser realmente este que ganen su propio dinerito porque a pesar de su edad pues ellos ellos necesitan ganarse su propio dinerito aunque estén sentados y que les que vendan algo pero que ellos no deben de cargar ya es lo que debe de entender la sociedad que realmente la ayuda se les debe de dar a estas personitas ya de edad avanzada y este pues les sigo haciendo el atento llamado para que se siga extendiendo la ayuda a estas personitas y este y pues a las personas que realmente lo necesitan y pues como pueden ver pues no es mentira aquí ella mostró su la herida que tiene bueno lo de que la operaron realmente si se le ve su carita que es depresiva la señora y pues el señor obviamente pues con su diabetes ya es muy difícil que tengan una vida normal aparte de la edad es mucho muy difícil entonces yo sigo con los atentos llamados a los donadores mis amores algo que no les pesen su bolsa algo que no que no digan hay este pues cómo voy a dar no lo poquito que ustedes puedan donar que no les pese es ese poquito para ellos es 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 un es este un milagro es algo bonito porque ahorita pues aparte de que lo de la dichosa pandemia muchas familias se quedaron sin trabajo y ustedes lo saben pero de todas maneras independientemente de eso estas personitas son prioridad si se dan cuenta ellos son prioridad porque realmente ellos ya no tienen un trabajo fijo este ya cuántos años tienen vendiendo ustedes su ropita pues ya tenemos como quince años y vamos nada más tres veces a los años que hay por aquí alrededor pero pues ya no podemos ahora sí ya no luego me ha dolido mucho mi hernia y me han tenido que internado ay dios cada vez que me llevan pues estoy tres días internado y ya no me pueden operar por la edad y por los del corazón no es que ustedes ya necesitan pues estar este que lo estén los estén checando algún familiar este pero no verdad no tienen no tienen ahorita no están lejos ay dios santo pues sí porque pues ellos deberían de de tener familiares cercas porque ya son pues por sus enfermedades ya no pueden hacer cosas pesadas pero quiera dios que sigan este que más corazones se sigan despertando y sigan mandando la ayuda quiera dios vamos a hacer la oración para que más corazones más almas se acerquen a donar y pues voy a dejar mi whatsapp en este en la descripción del vídeo junto con el canal de brenda para que se comuniquen conmigo para seguir extendiendo la ayuda de estas personitas que realmente pues ya no o sea estas personas y si realmente se les tiene que ayudar honestamente y bueno sin más ni más pues me despido voy a este para que me vean porque luego dicen es que no vemos a doña sus y nada más que disculpen porque pues vengo bien acalorada porque yo este cómo se va si me veo si me veo no me veo así ahí soy bien de no a que no usted no ve verdad este viene bien acalorada porque les traje su despensa y está pesada y ellos viven lejos de mi casa pero vale la pena el cansancio porque es una ayuda para ellos y disculpen que no me enfoque bien pero pues aquí estoy para los que me quieren ver lo quieren ver mi cara cachetona es que ya se acostumbraron a verme y yo también cuando veo mis vídeos digo y dónde estoy yo no bueno mis amores me despido este voy dale o le doy vuelta este le quieren agregarle algo a brenda que su que en esta ocasión fue el ángel que ella les donó a brenda queen estando muy agradecidos con brenda y que presiden estamos con la ayudita y que dios lo de es que eres el único que me cuida y yo hay acá el dueño de ese terreno es el que nos dejó cargado este terreno pero ya hace años miren él ya ya yo ya ves brenda lo que provocaste provocaste que las lágrimas de este señor que pues es agradecido y realmente dios te bendiga mi reina dios te bendiga porque mira estas lágrimas que que provocaste son de agradecimiento y de que les llegó bien bien padre tu ayuda ahorita mira y qué bueno gracias gracias mi reina dios te lo bendiga y y que demandamos muchas bendiciones con el toda el alma y todo el corazón y pues esperamos más donadores quiera dios que se aparezcan más donadores gracias digan adiós díganle adiós adiós a la audiencia adiós adiós